muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y en el anterior capítulo ya fuimos a rescatar a chaos el cual fue secuestrado por el maestro tsuru también conocido como el maestro shen en estas versiones y nos enfrentamos a tpp ex al robot de tp ex que tpp podría ser un parecido a tao pai pai y nos hemos derrotado sin siquiera probar si solo absorbe aquí o también absorbe ataques elementales o bombas o algo por el estilo en fin y con eso terminamos el capítulo 12 el cual se trata de él entrenan como de un capítulo protagonizado por tercola los cuales datan sobre su entrenamiento muestran son el entrenamiento de los terrícolas en el capítulo anterior a ese el capítulo 11 era sobre los la continuación del entrenamiento de gohan con piccolo y ahora supongo que veremos la otra parte del entrenamiento antes de la batalla contra los saiyajins y esta vez es el entrenamiento de goku sin más que decir vamos a comenzar la técnica definitiva el poder de la henkidama bueno qué tal todo en la tierra sin problemas estaba preocupado por piccolo y gohan pero parece que están bien ya veo ya veo bueno seguimos con el entrenamiento vale bueno qué vas a enseñarme a continuación la henkidama la henkidama henkidama suena poderosa qué clase técnica es si puedes completar la tarea que te voy a encargar te la enseñaré primero ve al bosque yenma y tráeme el cristal de energía el bosque yenma de antes eso es lo tiene un hada del bosque pero hay un problemilla recuerdas que raditz causó destrozos derribó un árbol yenma y bloqueó el camino al árbol en el que viven las hadas el árbol en el que viven las hadas conoces a gregory verdad él antes vivía en ese árbol el anciano mont 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 gómery debe de tener el cristal de energía pero el camino está bloqueado está como voy a llegar allí para eso tengo ese nutriente es una receta secreta bubbles y yo lo hacemos en nuestros ratos libres con esto puede hacer crecer cualquier planta agua de bubbles ah como apesta está seguro de que esto devolverá el árbol yenma a la normalidad jejeje te garantizo que funcionará vale vale raditz rompió cinco árboles en total si curas los cinco árboles el camino al árbol en el que viven las hadas deberían quedar abiertos ve a ver a montgomery y tráeme el cristal de energía montgomery no hay problema volveré enseguida vaya casi no pronuncio para que lo sepas mmm ahora si quieres puedes usar el kaioken ah si si has logrado dominar una técnica que no puedo usar ni yo eres impresionante goku sin embargo te recomiendo no abusar de ella si pierdes el control tu cuerpo podría no resistirlo no pases de multiplicar el poder por dos entendido si lo multiplicas por más el kaioken podría ser demasiado para ti la técnica podría salirte mal entendido kaiosama y aprendimos y goku ha aprendido el kaioken y listo voy a mostrar lo del kaioken esas dos técnicas solo se desbloquean en la historia así como lo vieron cuando krillin habló con yajirobe o cuando ten chinghan después de que un espíritu se apoderara desde que ten chinghan libera el espíritu el cual terminó apoderándose de chaos pero no luego voy aprendiendo la técnica del de el ataque de copia y después de eso aprendió el mafuba y ahora bueno ya que estamos vamos a mejorar equipar algunas técnicas pasivas si la prioridad son las técnicas pasivas equipar ahorita que caigo no he equipado nada a ninguno no voy a colocar el brazalete completo y pues si porque no voy a hacer el té absorción si y listo ahora si nos vamos al árbol yenma y por cierto en los comentarios también han hablado sobre cierto objeto y eso encima de esta mesa hay colocada otra mesa más pequeña jajajaja que tal lo de kaios que cosa con kaiosama la senda del chiste anima tu vida con chistes chiste y castigo los libros de la estantería no son muy variados que digamos semilla rematadora semilla rematadora veamos que significa eso de semilla rematadora wow y tenemos un 80 semillas digo zanahorias bonitas y una zanahoria en fin voy a mirar momento ese para todos a al usar las ganas mmmm si porque no y listo uis y listo ya eso es todo ahora si vamos a hablar con gregory y listo ups comprar desafiador de enemigos ya veo mmmm pues si y con eso podremos conseguir más 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 objetos más objetos vamos a ver vamos a ver si tenemos algo que vender mmmm el juicio de camisa es un objeto de ataque quien lo diría mmmm parece que no tenemos nada que vender en fin entonces nos vamos ups me equivoque de camino y nos vamos al bosque yenma y ahora de regar los árboles árbol número uno y listo y listo y conseguimos mmmm ya me imaginaba para qué por qué esas luces ah y nos acompañan Bobols y gregory mmmm vamos a leona ah 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 la verdad no me acuerdo como llamaba ese enemigo la verdad no me acuerdo como llamaba ese enemigo mmmm oh ni ni lo leí muy pronto verán en acción el kaioken me acuerdo o nada me acuerdo a los todos no no wow y bobos también vaya vaya así que se han vuelto fuertes y por aquí no es el camino en esa formación quedarían perfectos para el quiestam o para el maquinhos maquinhosapo y listo ya tenemos la furia llena la barra de furia llena y llegó el momento de ver el Kaioken en acción y aumenta todas las características de goku y bobos a huido lo más aconsejable será útil no usarlo en combates largos y listo entre ellos había un enemigo débil por lo que veo y vamos a empujar parece que por aquí no es volvemos a los puzles y nos enfrentamos a venginas venginas creo que así se llama y ganamos y conseguimos otra zanahoria bonita siempre voy por la mano en orden de las manecillas del reloj cuando exploro y vamos por el punto de guardado antes de antes de seguir voy a ver por aquí y por cierto ahorita que caigo hay un camino no me había ya se me había ya no me había dado cuenta y super agua sagrada veamos que hace el super agua sagrada aumenta todos los atributos en varios turnos me lo guardo por alguna eventualidad vaya vuelta hora de guardar y listo otro árbol restaurado imagino que toca devolverme veamos a donde nos lleva este camino ya puedo imaginar por qué conseguimos zanahorias bochas alrededor de esos enemigos algunos de esos enemigos ya que algunos son más débiles y nos encontramos con un tocón que emite más de luz y listo todavía quedan más árboles que revivir anillo de confort luego veré para qué sirve a no como que no había visto ese ese hueco veamos a dónde nos lleva nos llevará algún cofre sí sello demonio y un árbol más perfecto hemos restaurado todos los árboles parece que no un momento ahorita que caigo podrían ponerlos con ráfaga de ki como no pude como no pude haberlo pensado y conseguimos sentido y conseguimos sentido de guardia y listo creo que finalmente ya hemos restaurado todos los árboles sí ya he restaurado todos los árboles y ahí se abre como una especie de camino ups me equivoqué botón y mientras me voy devolviendo es el mejor momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego